Hola que tal amiguitos y amiguitas bienvenidos un nuevo día a mi canal Hoy vamos a hacer algo super chulo y es un diseño de Top Model Que sale en la revista de este mes que la veremos próximamente Es esta trenza lateral, aquí te explica paso a paso como se hace Y este es el resultado y ahora lo vamos a dibujar y os voy a enseñar como se hace Quedaros a ver el vídeo Primero dibujamos unas líneas guías en la frente y desde ahí vamos a trazar todo el pelo Bajamos el contorno de la trenza y dos líneas más a su interior, en total cuatro Una partida hacia el centro, siempre al mismo centro y la siguiente al otro Repasamos la silueta con un calor más oscuro del que vayamos a pintar después Coloreamos el cabello de un color más claro del que después haremos las sombras Una vez coloreado cogemos otro tono del color y hacemos las sombras, los pelitos Vamos poniendo muchos detalles y así hasta el final ¡Gracias! Una vez acabado con una gama podemos ir borrando para crear focos de luz y después ese sería el resultado final Así quedaría la trenza y después podemos colorear a nuestra modelo Espero que os haya gustado Por favor dale a like y compartir Muchas gracias por ver mis vídeos Nos vemos en los siguientes, un besito muy fuerte ¡Adiós!